Pues comentabas, ¿no?, de estos estándares en los que antes, pues, estaba acostumbrada y cambiaste, y cambiaste, pues, tu régimen, ¿no? Cambié todo. Realmente me di cuenta que si quiero sentirme bien, que si quiero estar alegre, que si quiero estar tranquila y en paz, no se trata de no tener problemas, porque esos, desgraciadamente, no se pueden evitar. Pero en donde sí puedo influir enormemente es en mí, en lo que consumo, en lo que hago, en mis prácticas, para entonces estar bien yo y tener algo bueno que ofrecerle a mis hijos. Ingrid, ¿llegaste a perder empleos justamente por buscar esta figura desberta que te exigía la televisión? ¿Hubo productores que no te querían contratar porque quizás estabas pasada de peso? No, eso nunca me sucedió, gracias a Dios, porque siempre fui muy disciplinada y siempre tuve un interés muy grande en tener un buen físico para, precisamente, tener trabajo, pero eso me causó mucho sufrimiento. En Mujerón hablo un poco de esas experiencias y cómo el cambiar la forma en la que me relacionaba conmigo ayudó muchísimo, no solamente a que ahora ya el peso ya no sea un problema en mi vida, ya no cuido mi peso, lo que cuido es mi salud, lo cual no solamente es mucho más fácil, sino que es mucho mejor para mí. ¿Nos puedes nombrar los cambios que tú hiciste, que tú comentabas, que cambiaste en cuanto a, no sé, a productos y estas cosas? De manera interna, sobre todo, ¿no? O sea, los cambios son muchísimos. Sí creo que es bien importante que nos enfoquemos en tener una buena alimentación, en no consumir alimentos que tengan químicos, que sean procesados, que sean altos en azúcares, lo que hemos escuchado en todos lados. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de cómo esos mismos alimentos nos provocan cierta adicción a consumir esos alimentos. Cuando los dejamos de comer, de verdad, ya ni siquiera se te antojan, es como por arte de magia. Entonces comentabas que ni una aspirina no tomo. No, 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 yo no tomo medicamentos en mis hijos tampoco, nosotros nos juramos con homeopatía. Y es lo que a nosotros nos ha funcionado. Evidentemente de lo que se trata es de que tú encuentres qué es lo que es mejor para ti, qué es lo que te hace bien a ti, porque todos somos seres humanos distintos. Pero sí hay cosas que sabemos que no nos hacen... En la parte emocional, cómo te encuentras, ¿es cierto el rumor de que está saliendo con Marco Antonio Regis? Yo siempre me entero de las noticias al último. No sé, le voy a preguntar en el Bienfest si tiene algo que decirme. Porque a lo mejor todavía yo no lo sé. ¿De dónde crees que venga este rumor? Pues porque siempre se dicen cosas, pero en realidad Marco me parece que es una persona de primera, es una persona a la que le gustan también las mismas cosas que a mí. Y de hecho va a estar en el Bienfest conmigo, somos embajadores los dos. Y él estará de acuerdo conmigo en que cuidar nuestra salud emocional es algo súper importante. Y es una de las formas de hacerlo es a través de todas las prácticas del bienestar que se estarán ofreciendo en este festival. Porque estarán los mejores especialistas que te dirán justo cómo lograrlo. Oye, pero ¿estás abierta al amor, a la relación ahora que nos has hablado de esta nueva versión? Que nos encanta ver, ¿estás abierta? Por supuesto que yo estoy abierta. Lo que pasa es que también sé muy bien qué es lo que quiero. Y mientras no llegue la persona con la que quiero compartir mi vida, honestamente lo digo, estoy muy bien sola. O sea, sola me siento bien. ¿Sola, sola, sola? Bueno, tengo algunos señorones que están rondando en mi vida, pero tampoco estoy sola. Tengo a tres señorones en casa y honestamente eso, mi trabajo, mi vida, mis prácticas, mis hobbies, mis amigas, mis amigos, mi familia. Realmente siento que tengo una vida muy rica y no necesariamente se vuelve rica cuando tienes una pareja. ¿Haces ese balance ahora? ¿Cómo te programas ahora con tanto trabajo en radio? Soy muy bien organizada y logro darme espacio para cada una de las cosas. Esa es una de las cosas también importantes del bienestar. Si tú te sientes bien, si estás bien de salud, si estás bien de tu salud emocional, entonces rindes más, eres más productivo, puedes organizar mejor tu día. Si duermes bien, estás de mejor humor y aunque tengas tu agenda apretada con muchas cosas, puedes estar bien y estar tranquilo y estar contento. Un reto siempre.